Pues, pues, entonces sí, pero no me puede dejar a mí así porque ella, ella lo que pasa es, mira. Yo pensé que se estaban peleando ustedes. No, yo pensé, yo pensé que se estaban peleando. No, no, yo llegué y hablando con el público y todo, entonces le hablo con, con el público tuyo, mira. Ah, entonces solo... Rome y Mari Pili explotan contra Patricia y es que luego de que Patricia mencionara en la cocina que Rome no tenía gente que lo apoyara, pues Mari Pili había estado pidiendo votos por él a Puerto Rico. Obviamente, esta actitud le molestó mucho a Mari Pili y entró furiosa al cuarto y le contó a Rome lo que había pasado. Pues Rome venía llegando y no entendió muy bien de qué estaban hablando, por lo que Mari Pili le explicó lo que Patricia había dicho y que había dicho claramente que Rome no tenía apoyo. Obviamente, Rome se molestó mucho al escuchar esto y dijo que Patricia solamente estaba metiendo cizaña y quería hacerlo quedar mal con Mari Pili. Pues, pues, entonces sí, pero no me puede dejar a mí así porque ella, ella lo que pasa es... Yo pensé que se estaban peleando ustedes. No, no, yo llegué y hablando con el público y todo, entonces le hablo con, con el público tuyo, mira. Ah, entonces solo ella cambió todo... No, y yo le pregunté a ella, ¿qué le dijiste a Rome? Que sí, que sí tiene público. Yo le dije, sí tiene público, él es mexicano y tiene público mexicano. Y lo han regresado cinco veces del Zoom. Lo voy a decir ahorita entonces. Eso fue lo que yo le dije. Lo voy a decir. Entienden, más nada, yo no estaba peleando con ella, yo estaba haciendo la comida, estaba hablando del proceso que estaba haciendo de la comida, del jugo verde y del café que le estaba... Entonces ella agarró, agarró la situación para generar problemas conmigo. Escúchame, estaba yo cocinándole la pecho a ustedes, haciéndole el café a ustedes que le dije a Claudio que me lo velara y se fue a recortar. Y a la misma vez haciéndome el jugo verde para yo comer. Entonces estoy haciendo todo, hablando en la cámara, diciéndole, mira, el jugo verde se hace así, la pechuga esto. Ella llega, la ignoro yo como siempre porque yo sé que a ella le gusta generar, después hablar bien lindo y hacer entender que yo soy aquí la del problema. Claro, ya. ¿Entiendes? Entonces como veo que está provocando, porque te dijo a ti que pasó un cajito y dijo que no fronté. Dos cosas me han dicho hoy. No, a ella le dije... No, yo le dije a ella, ¿qué le dijiste? Y a mí dice que sí, que sí, no tiene público. Y yo le dije, pues sí, él tiene público, ha regresado cinco veces del sur y tiene público, él es mexicano. No, manches. ¿Entiendes? Así que, mi gente... No, gente, qué mal, qué mal. Aquí la boricua lo que está buscando es problemas. Esto es un choque de boricua. Yo llevo aquí ya tres meses y acepto. Yo soy una mujer bien frontal. Voy de frente, digo las cosas, no me escondo. He jugado sola, me he peleado, he pedido perdón. Porque esto es lo que es convivir tres meses con personas que uno no conoce, su estilo de vida, su manera de levantarse, su manera de vivir. Chocan, pero lo importante es uno perdonarse y saber convivir. Y esta llega en un mes a mirar las estrategias de todo el mundo, porque ella estudió muy bien las estrategias de esta casa. Yo empecé desde cero y volviéndome loca. Aprendiendo a conocer a Rome, aprendiendo a conocer a mi equipo. Y entonces ella ya sabe a quién pegarse. Se pega a Lupillo, se pegó a los problemas de Cristina, no sabe sobresalir sola. Qué bueno que ganaste el líder, vamos a celebrarlo, qué bueno. Pero no se vale el querer hablar, el querer sacar una boricua y el querer buscar conflictos con todo el mundo. Y después decir que soy yo la que genero. Y lo general, conflicto entre nosotros, porque lo que hizo ella ahorita fue que me quiso a mí buscar un conflicto con Mari. Y eso no está bien. No se debe de hacer. Ella habla en todas las cámaras de la casa. Habla en todas las cámaras de la casa y se desahoga y dice 20 cosas. Ya, sean mías o no sean. Y yo la dejo en su mundo porque ella es así. Ella le gusta ser protagonista. Y cuando no es protagonista, esto es lo que pasa. ¿Entendés? Bueno, la jefa le dijo huracán boricua y ya se estaban gritando, burlando. O sea, ay, eres el huracán boricua mío y ya. Yo soy el terremoto. O sea, hello. No tienen. Pero nada, hay que ignorarlas porque es que carecen de esto, mi amor. No, y es que ahorita llegó ahí y estaba allá y ella intentó buscarme a mi problema al decirme que tú no tienes público, que no sé qué, para que yo le reclamara algo a Mari Pili. Fíjense nada más lo que está queriendo ahí. En México se dice meter cizaña. Sí, y en Puerto Rico se dice meter cizaña. Y a mí me estuvo raro que Romer se fuera así y me dijera, no, no. Y yo dije, ¿qué le pasa a Romer? Entonces, cuando le pregunto a ella, ella viene y dice, no, que si no tiene público. Tú se lo tienes que decir, mira, cuando estamos en la cocina, cuando estamos en la cocina me dijiste que si no tengo público. Pues quiero que sepas que llevo tres, así mismo, llevo tres años aquí, tres meses aquí, y los tres meses me han devuelto cinco, cinco veces. O sea, eso te demuestra a ti que tengo público, porque tú llevas un mes y tú no has convivido lo que hemos convivido nosotros. Ahora, métete tres meses aquí para ver si el público tuyo te va a virar como han virado a Mari Pili, que le han apoyado a sí mismo. No, yo lo voy a decir, porque eso no se vale. Y no se vale que quiera hacer un conflicto entre nosotros y que esté diciendo eso de ti, Mari Pili. Yo tengo que bajar, tengo que estar marcado aquí otra vez. Pues no, estoy de acuerdo contigo. Qué bien que me dijiste, Policía. No voy a decir. Dos, dos. Yo dos. Y este dos, yo me imagino.